Muy muy buenos días para todos, me presento, mi nombre es Catalina Herrera, Diamante Ejecutivo Degan Excel y mi esposo Juan Pablo Restrepo, Diamante Royal Degan Excel, les queremos hacer una súper invitación, un espacio de reconocimientos para que empiecen a visualizar esas metas que quieren alcanzar en equipo o individualmente. ¿Para cuándo es este espacio, amor? Bueno, tendremos nuestro evento de reconocimiento el día sábado, 10 de octubre, y es de verdad un espacio muy valioso porque te va a permitir visualizarte, ver a través del testimonio de otras personas que vienen alcanzando cosas muy importantes. que vienen logrando metas y materializando sueños en sus vidas, cómo tú vas a empezar a tener también esos resultados y también poderle aplaudir a esas personas que hacen parte de tu línea ascendente o de tu equipo que están logrando grandes metas. Entonces, los esperamos allá, les mandamos una abrazo muy grande y les vamos a compartir también cómo hemos construido en familia y logrado grandes cosas de la mano de esta maravillosa oportunidad. ¡Chao!